Abrimos un nuevo bloque de Televisión Pública Noticias y estamos aquí en mesa ya para tratar uno de los temas, yo diría, importantes de abordar, de tomar dimensión, de tomar conciencia cuando hablamos de diversidades, de mujeres y sobre todo de la historia de la Argentina, ¿no? Históricamente hemos crecido tal vez desde el colegio, desde la escuela, desde que éramos chicos o incluso nuestros padres, nuestros abuelos, con la idea de que la Argentina es blanca, ¿no? Y no, la Argentina tiene muchísimos colores, el tema es tomar conciencia de cuánto tiempo esos colores han sido sesgados, han sido menospreciados, han sido sojuzgados a lo largo de la historia. Le di un poquito de marco en la introducción, por supuesto, porque amerita, porque estamos aquí en la mesa con Greta Pena, ya para hablar con ella, titular del INADI, como siempre un gusto recibirte, Greta, ¿cómo estás? Un gusto, Diana. Y bueno, y a propósito, yo di como un marco, como para empezar, pero acá lo principal y la noticia, la novedad, a buena hora e histórico, como me dijiste detrás de cámara recién esto, de la primera Asamblea Nacional de Mujeres y Diversidades Afrodescendientes de Argentina. Exacto, Argentina. Cuando hablamos de esta primera Asamblea, ¿qué significa y a la vez el por qué, no? Un hecho histórico, más de 150 mujeres de 18 provincias de nuestro país, afro-argentinas, visibilizándose, cuando nos han enseñado desde pequeñas, desde pequeños, que en Argentina no existen, entre comillas, los negros, y que existían, habían sido muertos en las guerras de la independencia por la fiebre amarilla y esto no es así. El último censo, el del 2010, arrojó alrededor de 200.000 personas afro-argentinas que se auto-percibían y tiene un subregistro, nosotros estimamos que son 2 millones y vamos a ver los datos de este nuevo censo. Si yo te digo, Diana, malambo, candombe, milonga, tango, hasta el mal llamado quilombo, mina, son todas palabras que quienes nos están viendo tenemos en el acervo cultural. ¿De dónde creen que viene? Bueno, muchos no lo saben. Argentina tiene raíz afro, tiene una raíz que ha luchado por, ahora que estamos en este mes, San Martiniano, que han contribuido a nuestros ejércitos libertadores, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Pero bueno, en otros países se dio un proceso distinto en Argentina, hubo más persecución, ocultamiento y entonces muchas familias fueron no reivindicando esa matriz afro y llegamos hasta hoy, quizás muchos habitantes de nuestro país no saben o no sabemos si tenemos una ascendencia. Por supuesto que sí, y sobre todo en muchas provincias de Argentina, pero ¿qué tratamos acá de visibilizar esto porque tiene impacto hoy? Esa trata esclavista y ese mito de la Argentina blanca, entre comillas, lo que provoca hoy son actos de racismo consciente o inconsciente en la sociedad, en el Estado. Bueno, lo hemos visto hace poco ha salido el primer fallo con el agravante de odio racial de Lucas González, la primera vez en la historia. Estamos en este avance y qué felicidad ver a las mujeres empoderadas de nuestra patria sentadas en esas bancas, diciéndonos ellas mismas cuál es el diagnóstico de su situación y cuál es la hoja de ruta que debe seguir el Estado para mejorar la situación de toda la sociedad. Una hoja de ruta necesaria para llevar adelante un plan de acción. Exactamente, porque se trata de dialogar, de reflexionar, pero el INADI ejerce políticas públicas. Y qué mejor que no ser siempre desde el discurso de, en este caso, personas que no somos afrodescendientes, que solo se escuche nuestra voz. No, queremos ir a las bases, queremos escuchar y representar a estas mujeres y diversidades que también representan a sus ancestras y también representan lo que queremos dejar a las nuevas generaciones. Y tuvimos un montón de apoyo internacional. Vimos a la ex vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, una mujer afro, luchadora hoy actualmente, es la presidenta del foro de afrodescendientes de las Naciones Unidas. Y están viendo cómo Argentina está avanzando en estos temas. Hablando de ver cómo Argentina va avanzando, los invito, las invito, te invito Greta, por supuesto, a ver estas notas que hemos hecho en el Congreso. Esta es la primera vez que CAF apoya un evento de esta naturaleza, donde se van a tocar temas tan importantes y trascendentales como es la diversidad étnico-racial, las mujeres afro. Entonces, para nosotros realmente esto es no solamente ser parte de una reunión, sino también ser parte de algo histórico y trascendental. Es una reunión histórica en un marco inmejorable que es la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el cual está reuniendo a más de 200 mujeres y diversidades afrodescendientes de Argentina en esta primera Asamblea Nacional que nos encuentra empoderadas, que nos encuentra demandando políticas públicas y que nos encuentra en unidad también de un movimiento político afrodescendiente en Argentina que se hace escuchar y que le da un aporte a estos 40 años de democracia sin duda, con una lucha denodada contra el racismo. Tener a las mujeres afrodescendientes desde todas sus diversidades en el Congreso de la República habla de un paso muy importante, habla de uno de los principales pilares del diseño de los pueblos afrodescendientes. Los tres pilares son reconocimiento, justicia y desarrollo, pero no tiene justicia ni tiene desarrollo a quien no se le ha reconocido como una ciudadanía plena, desde todas sus identidades. Y creo que realmente lo que estamos haciendo es avanzando en esta gran tarea de generar nuevos pactos sociales que nos permitan a todas las personas desde nuestras identidades ser parte integral del desarrollo de nuestros países. Por eso quiero felicitar a Linadi, quiero felicitar a Carlos Álvarez, a Greta, su directora, pero fundamentalmente saludar a estas mujeres que tienen muchos años de estar luchando allá, en silencio por sus derechos y hoy están en el Congreso de la República. Hablaba Epsi Campbell, como dijo Greta, tomando tantas palabras podemos, ¿no, Greta? Porque esto de avanzar en pactos sociales, ¿no? Y cuando se habla de avanzar y los avances tienen muchos componentes que tienen que acompañar y sobre todo las políticas públicas, ¿no? Absolutamente. Tenemos que hacer un nuevo pacto si queremos conservar esta casa que es nuestro planeta, con lo climático, basta de racismo, somos una comunidad diversa. Y para quienes nos están viendo, si no la conocen, vean quién es María Remedios del Valle, nuestra capitana de la patria, honrada por Manuel Belgrano, silenciada en el colegio primario, secundario, por lo menos de mi generación, y tan importante reivindicarla. María Remedios del Valle. Gracias, Greta, como siempre. Te agradecemos, por supuesto, que nos acompañes en la mesa de Televisión Pública Noticias para hablar de estos temas súper necesarios, importantes, porque esos son los que nos van a hacer más iguales, ¿no? En una sociedad que avanza en ese sentido y quiere avanzar. Gracias, Greta. No, muchas gracias.